La grabación, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy queremos apoyar en fundamentos de aritmética el estudio de los estudiantes. Para eso está este profesor acá, para la dirección de regionalización, para apoyarlos, ¿cierto? Resolver las duditas, todo lo que les inquiete en cuanto a los objetivos de aritmética. En fundamentos de aritmética, yo siempre quiero revisar cómo va la hoja de ruta. Entonces, aquí con Camilo y con José Luis, estamos viendo que en los enteros debemos ver la noción de negatividad, que no le quede claro eso. ¿Cuál es el sentido de los números negativos? Para describir posición, entre otras. A diferencia de los naturales, que es para contar. Ahora, los enteros, una de sus grandes ventajas es permitirnos describir posición. ¿Qué tipo de relaciones tienen los enteros con las magnitudes y las medidas? Entonces, y en esos números enteros, ver historia de ellos, interpretar formalmente a los enteros, construir construcción del conjunto de los enteros, cómo desde la matemática se construye ese conjunto, el sentido, y luego ya ver racionales. Entonces, que nosotros debemos de ver esta parte de los enteros que está en nuestro programa, ese es el plan del curso, el plan del curso, y luego ver también racionales. En racionales, hay que ver una cosa llamada relación de equivalencia. Hay que ver el concepto de valor al conjunto. Hay que ver operaciones con los números racionales, que otra vez recordar cómo se sumen, cómo se presta, en el ejemplo, excelente. ¿Qué causa de dificultad? Entender eso, cómo lo hacemos bien y lo enseñamos bien. Cómo lo aprendemos bien y lo enseñamos bien. Entonces, cuando decimos que cómo lo enseñamos bien, es que como licenciados, pensamos también la manera de construir instrumentos para la enseñanza de eso, para que la gente lo entienda, para hacernos entender que el estudiante, en nuestros nuevos tiempos, aprenda. Yo quiero mostrarles que eso de pensar la enseñanza lleva a que uno, aquí yo estaba revisando, este, a pensar, estrategias de enseñanza. Hay un enfoque de enseñanza que es el STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, engineering, y matemáticas. Entonces, es un enfoque interdisciplinario. En el que usted enseña es, claro, utilizando tecnología, utilizando conceptos científicos, conceptos ingenieriles y matemáticas. Conjuga todos esos enfoques en su enseñanza a través de metodologías, porque se considera que uno debe aprender a través de metodologías activas. Entonces, aquí, esta es una revista, hoy me lo compartían, me llegó a mi correo institucional, que me llegan las alertas de Google sobre artículos científicos que piensan la enseñanza de la matemática. Entonces, aquí nos muestran cómo efectivamente implementar un enfoque holístico como este de integrar en las enseñanzas de la matemática a la ciencia, la tecnología, la matemática y la ingeniería. Los invito a ese, también se los puedo compartir el artículo. De hecho, se los voy a compartir así de una vez. Entonces, aquí viene a ese fundamentos. Entonces, artículo, artículo recomendado. Entonces, no sé si ese vínculo me sirve. ¿Será que no sirve? Yo ya no lo veo como de los que sirven. No sirve. Entonces... No, tal difícil, pero no lo puedes ir a todo momento. Ah, bueno, yo creo que lo que les tengo que pasar es este. Ahí me lo ensayan a ver si les funciona. Creo que ese sí se va a funcionar. Que lo lleve a ese artículo. Y nos acostumbramos entonces a pensar la enseñanza. Entonces, y ya, viendo nuestra hoja de ruta, organizamos ahorita el capítulo de enteros de acuerdo a Carlos Uzcategui. Para ver... Ay, que lo entré. Aquí ya la enseñanza funcionó. El capítulo de... Ver, el capítulo sobre enteros de Uzcategui. Ver, teorema fundamental de la aritmética, algoritmo de la división, divisibilidad, ecuaciones diofánticas, que son unas ecuaciones muy interesantes. ¿Ecuaciones? Diofánticas. Diofánto era un matemático. Históricamente. Antes de la linea y la cuadrática. Ah, lo que pasa es que estaba viendo ustedes, Liliana, lineales y cuadráticas son ecuaciones en R. En este son ecuaciones en N. Es decir, ecuaciones cuyos coeficientes son naturales y sus soluciones son estrictamente números naturales. Entonces, en cambio, ustedes ven soluciones, que la solución puede ser cualquier tipo de número, natural, entero, racional o irracional, en general real. Entonces, ustedes están viendo esas ecuaciones, o van a ver ecuaciones en R, de coeficientes reales y soluciones reales. Las ecuaciones diofánticas son ecuaciones de coeficientes enteros y soluciones en los naturales. Y soluciones en los naturales. Entonces, es interesante ver soluciones que nada más tienen, las soluciones de esas ecuaciones, el 1, el 2 o el 3, no puede ser 1 con 5. La solución no puede ser 1 con 5, no, no puede ser pi, no puede ser 3 medios, no, solamente naturales. ¿Y por qué eso es importante? Entonces, históricamente, eso es muy importante, el máximo común divisor, el algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, las propiedades de los primos, algunas otras propiedades de los primos, y una relación que necesitamos para geometría que se llama relación de congruencia. Entonces, esto es lo que queremos ver, ya les puse todos los cuadernitos, entonces, ahora, ahora, ¿cómo les propongo yo que esos cuadernos lo utilicen en su estudio? Entonces, yo nombro siempre, siempre va a haber un cuaderno de enseñanza y un cuaderno de evaluación. El cuaderno de evaluación, siempre lo nombro, como el cuaderno número 2 en cada clase. El de la evaluación es para dejarnos ahí, porque ahí están los servicios propuestos, cómo se lo evaluaría al parqueán, y cómo se lo evaluaría al parqueán. Eso. Entonces, son donde están los instrumentos para entrenar y fijar los conocimientos que se dan y preparar efectivamente la evaluación del tema. Entonces, en enseñanza, este es el teorema fundamental de la aritmética, pues, que la clase se llame así. Entonces, el cuaderno 1 de teo fundamental de la aritmética, que es el que dice que todos los números, todos los números naturales, o son 1, o son 0, o son números que siempre se dejan descomponer como potencias de primos. O sea, que usted está diciendo que todos son, en definitiva, para, las partes de ellos, el ADN de todos los números, son los primos. Y a los primos son como los que están atrás de todos los números. Eso es lo que nos quiere decir el teorema de la aritmética. Nos quiere decir eso. Entonces, uno quiere aprender eso. Entonces, eso es lo que queremos, control C, y el cuaderno de evaluación asociado, entonces le ponemos eso. Entonces, como se me lo ha abrido, yo lo que quería era cambiarle el nombre aquí para que no, esta partecita no me quede tan larga, y el cuaderno de evaluación también tenga el nombre de la clase asociada. Y, entonces aquí, ya borro este, y me voy a esa carpeta. Entonces, me voy a teorema fundamental de la aritmética. Entonces, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces, ahora, ¿cómo le quedaría eso al teorema fundamental de la aritmética? ¿Cómo lo haríamos aquí con tecnología? Es con tecnología, es como que este cuaderno le ayude a hacer las experimentaciones de lo que aquí se presenta. Entonces, vamos a, y utilice ChatGPT. Les invito a que lo utilicen. Entonces, quiero orientarnos sobre cómo les sugiero yo que lo utilicen. Siempre le ponemos el título a la clase Teorema Fundamental de la aritmética. Entonces, ¿qué nos quiere decir cómo son todos los números naturales? Muy buenos días, Beatriz, de nuevo. Ahí, ¿cómo va toda la familia? Ya el paro menos más de a todos. ¿Cierto? Fundamental de la aritmética. Entonces, ahora sí, miren, usted llega y, bueno, usted llega y mira en el libro. ¿Qué es lo que él le quiere decir sobre el Teorema Fundamental de la Aritmética? ¿Este es el Grajales? Este es, no, Grajales no trabaja este, a profundidad en los enteros. Grajales, no, no lo hace así. Es bueno que me lo preguntes porque quiero que lo estén a toda hora mirando y miren la diferencia. Porque es un libro de precalco. Ustedes, en los referentes Grajales, mírenlo como entrega los naturales. Voy a ir a la página 50, creo que es por los 50. Los enteros. Vamos a ver por aquí ya. Casi me da. Aquí está la respuesta. O sea, que siempre debe ser. Él presenta los reales y miren lo que dice de los enteros. Vea. El titulito terminó. Vea. Esto es lo que dice de los enteros. Eso es tú. Bueno, a profundidad no. Y nosotros en un curso de aritmética nos debemos de manejar a profundidad. Nosotros debemos de manejar bien. Y es porque este curso, el de Grajales, es un curso para precálculo. Y precálculo es un estudio de los reales en general. Entonces, para, y a profundidad. Pero ya los reales en general. Y en realidad no es para detenerse en los números reales, sino en las funciones definidas en los reales. Entonces, ustedes, la meta es llegar a las funciones. Ese es el último tema que deben de ver para en cálculo diferencial abordar sobre esas funciones definidas en R, derivarlas, es decir, hallar la velocidad de cambio de ellas. Describir ellas cómo, cómo, a qué velocidad cambian. Eso es derivarlo. Cálculo diferencial. Y luego, en cálculo integral, van a esas funciones a determinar el área que ellas dejan, que deja su gráfico bajo la curva. Eso va a ser el cálculo integral. Y luego, en cálculo vectorial, van a esas funciones a ver que ellas, hay algunas que no solamente dependen de una función, de una variable independiente, sino que dependen de dos. Por ejemplo, el área, el área es una función, el área de un triángulo es función de la base y la altura respectiva. Entonces, la, usted va a ver entonces que el área es función, el área de los triángulos es función de dos variables, no de una sola. Entonces, ya no vamos a decir f de x, sino f de x y y. El área es función de x y y, de la base y la altura respectiva de esa base. Entonces, cuando ya pensamos el mundo, no en términos de una sola variable independiente, hablamos de funciones de varias variables. Antes de integrar el 3, van a haber funciones de varias variables. Y todo va a ser de seguir haciendo un camino muy bonito. Es que uno debe tener como la hoja de ruta a toda hora que se me estén recordando y usted tratarla de seguir, tratarla de seguir, ¿cierto? Entonces, bueno, muy buena duda, José Luis. Entonces, estamos aquí, vamos para el teorema fundamental de la aritmética y cómo lo vamos a ver. Entonces, usted se va a la página de Duzcategui y usted dice, bueno, ¿qué es lo que trata? Esa parte también la hago porque quiero que lean el texto guía por sí mismo. Trabajo independiente. ¿Ves qué te está diciendo? Lo que ya dijimos. Los enteros, ¿quiénes son? ¿Cómo se denotan? Con una Z elegante. ¿Cómo se denota esa Z elegante en la text? Por favor, porque necesitamos que edite. Entonces, como estamos en los enteros, usted en una línea de texto, miren lo que yo aprieto, cuando está esta barrita azul en la que señalé esa línea del cuaderno, yo le doy M y él la vuelve una Zelda Markdown. Una Zelda Markdown es para escribir, por ejemplo, expresiones matemáticas. Yo la delimito entre signos de dólar para decir que va a escribir una ecuación y escribo backslash más de matemática, BB para que sea una Z elegante y entre llaves, entre llaves, no corchetes, coloco la Z. Cuando le doy control enter, él me pone esa Z bonita. Entonces, lo que queremos es que también como licenciado aprenda a hacer edición científica, aprenda a hacer esa partecita, aprenda, no tienen que memorizar todos esos códigos, no, porque eso es la inteligencia artificial, se lo desrecuerda. Pero recordar que existe un lenguaje latex que le permite todas las expresiones matemáticas poderlas presentar de manera legible a través de un editor. Eso es lo que hay que saber. Es que eso que ustedes están haciendo en ese momento es darse cuenta que eso existe para poder que se lo pidan cuando lo requieran a la inteligencia artificial y lo voy a abrir aquí de una porque la voy a utilizar. Entonces, ¿cómo decirles a cómo cómo yo les propongo que utilicen este promo? ¿Qué es lo que le decimos a este promo? Promo. A este cajocito donde nosotros con el que nos comunicamos con ¿Ustedes piden? Un promo. Y cómo uno escribirle bien para que él le responda bien. Le ayude a aprender. Él sea una ayuda para aprender. Eso es lo que queremos. De hecho, yo lo utilizo muchísimo. Cuando ustedes ven acá, ustedes ven que yo para mí trabajo docente tanto que ya tienen la memoria llena. Lleva meses con eso de memoria llena porque el profesor lo utiliza diario. Entonces, acá en teorema fundamental les dije lo de la Z que aparecen. Después, ya dijimos que aquí aparecen naturales y los inversos aditivos de los naturales. ¿Qué ganamos con eso? Que ya en los enteros ya hacía invertibilidad aditiva. Eso. Todo el número entero tiene su pareja. El 1 tiene el menos 1 tal que al sumarlos de 0. El 2 tiene el menos 2 tal que al sumarlos de 0. El 3 tiene el menos 3 tal que al sumarlos y el 0 ¿a quién tiene? A él mismo. El inversor aditivo del 0 es 0. Esto es 0. Y miren que van todos en pareja. Bueno, esa es la primera parte. Luego, él define qué vamos, cómo vamos a definir que un número divide la noción de división. Cómo vamos a decir de que un número divide a otro. Cómo vamos a decir que un número divide a otro y cuándo no lo divide. Cómo era que nosotros decíamos hasta ahora cómo decimos de que un número divide a otro. y eso es múltiplo de un número múltiplo. Múltiplo, eso. Y eso de ser múltiplo ¿cómo se dice? Cómo le digo yo a alguien, vea, múltiplo significa ¿cómo se dice ser múltiplo? ¿Qué es ser múltiplo? Sí, pero a ver qué. ¿Qué es? O sea, es el M, es el M, es el M, es el M. ¿Cómo se dice que un número se multiplica por el paciente y el M. es el M. Disculpenme, me olvidaba porque lo sacamos porque es una necesidad. ¿Cierto? Nos ayuda. Nos ayuda. ¿Qué es lo que se sientan bien? Ustedes que son las estrellas de los sábados. ¿Cómo se dice? Yo también quiero café. Ay, Fernanda, vea, ¿y por qué no se viene? Vea, coja una mototaxi y haga. Ah, profe, yo también, también gusto de café. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se llama? Esa retroalimentación. ¿Ves que ser múltiplo ¿Cómo se dice ser múltiplo? Por eso, o sea, si no se veía el divisor multiplicado con este que se daría el resultado del dividido. Ajá, entonces mire que cuando está haciendo esto, está haciendo esto, cuando, 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 cuando m, como que dice, cuando m, cuando m, cuando m, cuando m, me da ese un botón. Y aquí me voy a dar cualquier número entero. José, muéstrame. Ah, sí, ya se lo puedo mostrar. Muy exigente. Pero así es, pero así estamos. Entonces, que resulta, si se ve aquí, lo que escribo. ¿Sí se ve? Escribí m barra m. Y se ve m divide m. ¿Sí se ve? Sí, profe, de ahí. No, o sea, decimos m divide m. ya se ve. Cuando m dividido en m da recibo cero. Y aquí me da un número q. Y, miren que José Luis lo dijo. ¿Por qué transmite el teto? ¿Por qué el libro se refiere así? Porque cuando, n divide a m es porque esto se puede escribir como que q por n es igual a este por este este por este dividido. Cociente por división es igual al dividendo. ¿Cierto? Acá. Es decir, que cuando n divide a m cuando existe un entero que dice cociente, tanto que n por el divisor da el dividido. Eso. les dicen así. Entonces, ya no vuelven a escribir eso aparte, pero, lo escriben así, como una diciendo que n divide a m porque existe un entero tal que multiplicado por n por n me da m. Ejemplo, ejemplo, 3 divide a 6 y seguimos la barra. 3 divide a 6. ¿Por qué? ¿Por qué 6 es 3 veces 1? Múltiplo de 3. 3 veces qué? 2. 2. O sea, existe un entero q tal que q por n da m. Eso es ser dividido. Dividido, perdón. Eso es dividida. Eso es lo que significa que un número divide a otro. Que un número divide a otro. Esa relación es la que le presenta el café que sí. Y mire que usted lo hace desde lo que usted sabe. Mire que usted dice, cada uno de no sé que una alguien es múltiplo m es múltiplo b n si al dividir da residuo cero es múltiplo porque m es múltiplo cuando divido por ese otro y me da residuo cero. ¿Y cómo hago la prueba de la división? Este por este. Debe dejar este porque residuo medio cero. Ya no tenemos que sumar nada más. Entonces aquí ya esta es la manera de decir esta es una manera de decir m m divide a m porque eso es m divide a m lo divide porque el residuo va a cero y esa es una manera también de decir porque m es un múltiplo entero de m porque m es un múltiplo entero de m sin sumarle nada. es que cuando no lo divide siete dividido tres tres no divide a siete tres no divide a siete ¿sí o no? No porque el residuo da ¿cuánto da el residuo? Uno ¿cierto? pero si ese uno se le suma al 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 coso del dividendo si da siete ah no es que pero como el residuo da uno ya por eso es que no divide y ¿cuál es el cociente? dos y miren que entonces siete es dos veces tres pero más uno entonces no es el residuo más el residuo más el residuo entonces cuando decimos que divide cuando ella divide a m es porque m es un múltiplo de m múltiplo de m más nada en cambio cuando no divide es cuando queda un residuo ¿cierto? cuando queda un residuo ajá eso entonces cuando no divide cuando hay residuo y cuando se divide cuando no hay residuo ¿cierto? cuando no hay residuo o cuando el residuo es cero decimos más bien cuando el residuo es cero y eso lo escribimos aquí como como se escribe acá entonces aquí viene la parte que yo les digo y que los invito y que nos cuesta también en el en el artículo que les compartí para estudiantes y profesores nos cuesta esta partecita pero es una invitación porque a nivel internacional el uso de lenguajes para la edición científica está es una propuesta entonces mira ¿cómo qué cómo ponemos eso de definición de que un número divide a otro de la relación divide a yo lo voy a poner acá ¿cómo definimos? entonces ¿cómo lo escribes? a esta parte yo les invito a que venguen a traerles un invitador alguna vez lo trajeron eso ¿no? ah mire ya pero vean Beatriz vean Beatriz si trajo el invitador sí porque mirate el profesor ahí Dios mío para la próxima asesoría lo traigo limpio bueno entonces vamos a definir la relación definada entonces relación perdón la relación divide divide a la relación entonces ¿cómo se escribe? decimos que n escribe n divide ¿cómo se escribe? divide aquí en esa partida yo nunca la he buscado porque aunque usted lo puede escribir así miren esta barrita casi nunca la gente la acostumbra que sabe que existe la barrita de valor absoluto en el computador casi nadie la tiene pero es uno que conoce el computador es que él la tiene n divide a m y la otra ¿era qué? ¿cómo era José Luis? ah eso ¿viste sobre que el valor absoluto y qué más? es verdad y ah bueno esa partecita es que el valor absoluto se la voy a poner aquí para que este espacio de asesoría es para que ustedes participen mucho por eso me detengo en lo que me está diciendo José Luis que participen mucho entonces eso es muy importante lo que José Luis nos aporta eso de valor absoluto sí también lo van a ver en cárcel y aquí también en Brasil en el entero también el valor absoluto es una función el valor absoluto es una función el valor absoluto de un número sea cero o sea real, sea x real, y ya en estos fundamentos, x real, el valor absoluto de un número va a ser, va a ser el mismo número cuando es positivo o cero, y va a ser el inverso adictivo de cuando el número sea negativo, queriendo decir, el valor absoluto de cero es tan imposible, o sea que el valor absoluto dará el mismo número, el valor absoluto de un número, dará el mismo número cuando sea positivo, o cero, mira, el valor absoluto de cero es cero, así, el valor absoluto de cero es cero, porque decimos que cuando sea positivo o cero, el valor absoluto del número es cero, y el valor absoluto del número es su inverso adictivo cuando sea negativo, si, el valor absoluto de menos 5 es, es, el inverso adictivo de él, y acuérdate que el inverso adictivo de menos 5 es el 5, y el inverso adictivo de menos 5 es el 5, yo quiero decir, ¿cuál es el único eso del inverso adictivo que tenía que hacer un monólogo y que le llegué? Tiene mucho sentido. Entonces eso, eso es lo que les quiero. Eso, eso que acaban de participar, que es muy importante, José Luis, miren, acá también lo voy a poner en definición, se lo voy a poner, numeral, definición de valor absoluto. Entonces, ¿cómo se escribe esa definición que la van a ver en cálculo? ¿Ya la vieron? Así como con las llavecitas. Se le llama una definición de la función a trozo. Ah, sí, con unos fundamentos, por introducción. ¿Cómo lo escribimos? Entonces, se escribe doble doble cíngulo de numeral. ¿Sí? Es como A, para que le diga un cuaderno de numeral. Va, acuérdate del correo institucional, y va, acuérdate del correo institucional, y va, acuérdate del correo institucional. Hay una, y va, acuérdate del correo institucional. Enике acá también se va, acuérdate del correo institucional y va, acuérdate del correo institucional. Entonces la t印象, que las lús de角au ifgemos mucho corredy, con los trozos, que con los programas y dos pulsos secondos, que con la atención en laorge. Gracias. 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 Bájase que Marquitos te ponga tu gran uno. Gracias. Tengo este cable para que lo conecta al computador y con eso carga. El puerto C. ¿Ves? Así ya aprendimos a desviar la función parada absoluta del lenguaje del texto. Aprendanlo porque les voy a contar una anécdota. Por muchas razones. Primero, por lo que les he dicho de internacionalización de la formación. Y segundo, hay una cosa que aparece cuando termina el curso. Usted me va a pasar, yo creo que usted no. Pero cuando termina el curso alguien se me acerca por alguna razón y me dice, ¿Profe? ¿Habrá algo que hacer? Para alguna razón me dice, me acerca. Y cuando... ¿En lenguaje? Una presentación, vea. Se enorgullece esa mujer. Ah, ya hizo las tareas, vea. Aquí también me muestra que también hizo las tareas de suma de enteros y los problemas cotidianos en los que había que resolver por operaciones de suma de enteros, ¿cierto? Había 20 de solución que se resolvían por suma de enteros. Esos problemas de suma de enteros eran en contextos cotidianos, económicos y lúdicos. Entonces, ah, miren, organizarlo así. Esa partecita me parece muy bien. Y organizarlo. Yo lo que me sorprende es que lo puedan hacer con lapicero porque deja ver que no se equivocan. Muy curioso. Y miren que en el contexto... En contextos... Aquí hay uno de contexto cotidiano. Distancia en bicicleta. O sea, recorriste 12 kilómetros en bicicleta, pero luego te devolviste 5. ¿Cuál era la distancia neta que avanzaste? Entonces, había que ver. Aquí lo hizo restando, ¿cierto? Hay una cosa... Hay una cosita como de conceptual y es... La distancia en principio es una cantidad positiva. Entonces, cuando decimos distancia de vuelta menos 5, No estamos siendo estrictos con el concepto de distancia. Una distancia, sea de vuelta o de avance, es positiva. Solo que para hallar la distancia neta recorrida, existe una resta. Entonces, una cosa es que la distancia quede... Siempre va a dar positiva. Y otra cosa es que restas distancias. Para hallar la distancia neta recorrida. La distancia neta recorrida, por decirlo así. Entonces, aquí... Muy organizado. Todos los problemas de resta entero. Excelente. Excelente Beatriz. Te felicito y muy organizado. Eso ayuda mucho al aprendizaje y a que se queden en la universidad porque hay dificultades. Entonces, que la única manera... Bueno, uno de los caminos que les recomiendo para poder que nos quedemos en la universidad es ser organizados. Otro es aprender lenguajes. Porque ustedes van a ir a otro país. Bueno, esto se requiere editarlo de manera clara. Bueno. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos... Sigamos aquí esta partecita. Eh... Espere, yo saco más... Voy a parar la grabación acá para que... Ah bueno, pero... Terminando las definiciones... De... N divide a M... Decimos que N divide a M... En los enteros... Si existe... Un... Entero... Q... Tal que... Y en una nueva línea... Con doble símbolo de dólar... Tal que... M... Es... Es igual... A... Q... Es... Es decir... N es... Un múltiplo... De N. Entonces... Decimos que N divide a M... Si M es un múltiplo de N. Decimos que N divide a M... Si M es un múltiplo de N. Y ser múltiplo es ser un... Un... Ser múltiplo es que exista ese otro número entero... Que multiplicado por N... Me de M... Eso... Es la manera como lo vemos acá... Para ser múltiplo... Y ponemos el ejemplo... Siempre... Y ponemos en una nueva línea... El ejemplo... Entonces... Un ejemplo... Ejemplo... Quien divide y quien no divide... Entonces... Eh... Quien divide... El 5 al 10... 5... Divide... Y escribimos la barrita... Divide al 10... ¿Por qué? Porque existe el 2... Porque... ¿Cierto que sí? ¿Y por qué de justificación? Porque existe... 2... Que es entero... 2... Entero... O existe el entero 2... Ah... Sí... Muchas gracias por aquí... Porque existe... Porque existe... El... Entero... 2... Tal que... Tal que... Tal que... Esta es la parte de la justificación... Tal que... El 10... Es... El doble... Del 5... Entonces... Que cuando uno puede... Poner al 1... Como el... Como un producto... Entre dos enteros... Es porque... El... Es un múltiplo de apos... En el particular... En este caso es 5... Entonces... Así justifica... Y pone el ejemplo... De cuando no divide... Cuando no... Aquí... Cuando no divide... Le ponemos ejemplo... Ejemplo... Como se escribe... No divide... ¿Ves? Aquí viene... Como se escribe... No divide... Acordate que uno casi siempre... Que va a decir que no... Le pone una barra... Ah... Bueno... Acá como se pone... Entonces... Eh... ¿Quién no divide? Pues... El... El 5... No divide al 11... Entonces... No divide... Es con... N... Mid... Y mira como nos queda... No divide... Al 11... Mire como nos queda... Acá... Mire que le queda... No divide... Queda la barrita... Y queda con la barrita... Es decir que no... No divide... ¿Y cómo lo va a justificar? ¿Por qué? Porque... Porque no existe un entero... Tal que el 10 sea... 5 veces el entero... O sea... O sea... Es decir... 11... No es un múltiplo... Es decir... Es que el... Eh... Ser múltiplo... Ser múltiplo... Es que el otro... Se puede multiplicar por un entero... En vez de este... Entonces... ¿Por qué? Porque... Porque no existe... Porque... No existe... Un entero... Q... Que... Multiplicado... Por 5... Me de... Me de... Me de 11... Eso... No existe... Pero... No le da... No le da... No le da... Otra manera de verlo... Es... Ya usted dice que no divide... Según la... La que teníamos antes... Cuando hay residuos... Cuando hay residuos... Cuando hay residuos... Eso... Ese es un tratamiento... Cuando hay residuos... Necesitas un computador... Que hay una función... Para dar... El residuo... Un computador... De un nivel... Se da el cociente... Pero... De un nivel... Se da el residuo... Entonces... Hay una función... Que entregue el residuo... Y esto... Entonces... ¿Cuál será? Entonces... Bueno... Esa... 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 Esa operación... Eh... Yo llego y le digo... Once... Porcentaje... Cinco... Y ya... No... ¿Cuánto me va a dar el residuo? El residuo... El residuo... El residuo... No... El residuo... Uno... ¿Cuánto? ¿Le va a dar? Sí... Uno... Entonces... Miren que... Nos va a dar... El uno... Miren acá... Aquí ya... Él va a empezar... Porque no había corrido... Latex... Ve... Python... Aquí está tratando de... Eh... Conectar el kernel... Muy bien... Y... Entonces... Aquí esta función... Le va a decir eso... Miren... Le dice... Efectivamente da... Entonces... Existe una operación... Y es muy importante en los enteros... Que... Para la división entrega... El residuo... Esa... Eh... Esa... Eh... Operación la llaman... Módulo... Módulo... La función... Módulo... Que en Python... Es con un porcentaje... Y en este texto... Te la van a enseñar... Entonces le van a... Y van a escribir... Módulo... Entonces vas a ver... Módulo... Eh... En este tema... Entonces... Porque hablar... Tiene que ver... Con el residuo... Entonces... Cómo hallar... El residuo... Así como está... En la división... En la división... Entonces... Eh... Esta función se llama... La función módulo... Y... Esta... Función... Me entrega... Me entrega... El residuo... De la división... Esa es la cosita... Bueno... Eh... Para que puedan trabajar... Eh... Esta partecita... Voy a dejar el videito hasta aquí... Bueno... Este es la grabación... Gracias... Gracias...